El sector del Boulevard Suyapa, el Boulevard La Hacienda, todos estos sectores aledaños al Mall Multiplaza. Porque hoy hay un cierre programado el día de hoy viernes en el Boulevard Juan Pablo II a la altura de Mall Multiplaza exactamente donde se está construyendo el puente a desnivel. Cierre total desde el Hotel Intercontinental hasta el sector donde están varios restaurantes y una gasolinera. Ahí estará cerrado todo el carril, hay una ruta alterna que es la que está viendo usted también en pantalla que es por el sector de Las Lomas para que pueda transitar a este sector del Boulevard La Hacienda. Así que hay un cierre programado el día de hoy viernes en el Boulevard Juan Pablo II a la altura de Mall Multiplaza. Tome nota por favor. Seguimos con más noticias, 7 de la mañana con 39 minutos.